Estamos acá reunidos con este lugar nuevo que nos han designado para hacer las reuniones que se harán los segundos viernes de cada mes a las 19 horas. Y bueno, como verás, no hay usuarios que se hayan presentado. La convocatoria ha sido por todas las redes. Es una convocatoria abierta. Sí, una convocatoria abierta. Así que, bueno, acá estamos, ellos se quejan, hacen algunos reclamos telefónicamente. Me han llamado muchos que quieren hacer reclamos y les decimos, bueno, vengan a la reunión, hay vías para hacer reclamos. Y deben documentos, preséntense por nombres. Hay protocolos que cumplir para la obra. Exactamente, exactamente. Pero no son muchas llamadas anónimas. Entonces, bueno, yo a eso no le puedo dar respuesta, lamentablemente. Y hoy, por eso hice la publicidad también, para que vengan. Entonces, podamos charlar, pueden expresarse libremente, hacer preguntas y, bueno, sugerir cosas también. Eso es lo que quiero. Lo que queremos todo, porque somos un equipo que trabajamos y tenemos que también ser ese puente, ¿sí?, que va a ir canalizando las gestiones y también trabajar junto con la dirección. Es lo que queremos, ¿sí? Nosotros no queremos armar una guerra, por decir así, ¿no?, y violentar las cosas. Nosotros queremos tener una vía de comunicación. Eso es más cercano.